Con su venia, señor Presidente. Quisiera empezar con los índices económicos que hoy tenemos en el país. Quiero decir, crecimiento económico se planteó al inicio de este sexenio del 6% y tenemos un promedio, estoy esto al 30 de septiembre, un promedio de 1.6% anual. Generación de empleos, 100 mil nuevos empleos formales por mes, los cuales llevamos al 30 de septiembre solo 650 mil. Inflación del 3%, tenemos una inflación del 4.2%. Inversión se planteó del 24% del PIB y estamos en un 20.5%. Productividad, se pretendía incrementar un 4.8% anual y hoy llevamos un 2.2%. Competitividad, ser de los 20% más competitivos a nivel internacional, hoy somos el 61 de 144. Estado de derecho, sin comentarios, aquí están los hechos que todos los días tenemos en este contexto. Acceso al capital, crédito otorgado, se pretende que sería equivalente al 100% del PIB, ahora solamente tenemos al día del 30 de septiembre, el 30 de septiembre, 43.8%. Deuda pública, un crecimiento exponencial que no se veía desde hace más de 20 años. Ante estos datos duros, amigos, podemos deducir que gran parte del por qué estamos en esa situación es precisamente la mal llamada reforma hacendaria y que hoy repercute en lo que hoy debatimos en la ley de ingresos. Hoy es urgente la incorporación de medidas fiscales que estimulen la inversión. Se requiere de esquemas de deducibilidad inmediata, por ejemplo, para las inversiones, esquemas fiscales que ayuden a reducir los impactos de la deducibilidad parcial en las prestaciones laborales que hoy sólo se pueden deducir a un 53%. El esquema de deducción parcial de las aportaciones laborales otorgadas por los patrones, por ejemplo, a fondo de pensiones que entró en vigor en el 2014, implicará la reducción de este tipo de planes, afectando con ello la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder a una mejor pensión al final de su vida laboral. Es necesario que se den los estímulos que ayuden a que más mexicanos puedan aspirar a una pensión digna, permitiendo la deducción de estas aportaciones a fondos de pensiones. En el caso de las aportaciones complementarias para el retiro que realizan las personas físicas, se requiere que no sean aplicables las nuevas restricciones de deducibilidad personales, vigentes también a partir del 2014. Los estímulos, en este sentido, promueven el ahorro a de largo plazo y además ofrecen una mejor pensión al trabajador al fin de su vida laboral. Una de las reformas que más lesionan a los trabajadores es pretender que las empresas paguen impuestos por las prestaciones, aun y cuando éstas suplan las incapacidades del Estado para proporcionar servicios de salud, educativos y culturales de calidad. Esta medida, impulsada por el PRI y sus aliados, pone en riesgo las fuentes de empleo. Indudablemente es un factor que afecta la competitividad, dado que eleva artificialmente el costo laboral por generar empleos en México y sobre todo daña a los trabajadores en el presente como al momento de su jubilación. Por tal motivo, hoy presento dos reservas. La primera es precisamente la de que se otorgue un estímulo fiscal, como anteriormente lo decía mi compañero que me antecedió en la palabra, de un 30% contra el impuesto sobre la renta que tenga a su cargo en el ejercicio en que se determine el crédito. Es igual a la que presentó mi compañero Carlos Angulo. Y también aprovecho para una reserva en el impuesto sobre la renta para las personas morales que hoy pagan el 30% y que se propone que se pague un 28% en términos que determina el artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta. En este sentido, amigos, quiero decirles que verdaderamente el impuesto sobre la renta hoy no es del 30%, es del 37% solamente de una posición velada, porque se paga el 30% de impuesto sobre la renta más un 10% a la hora de dar los dividendos, de otorgar los dividendos. Esto no es otra cosa más que un impuesto sobre la renta velado de un 37%, el cual va en contrasentido de poder tener incentivos a la inversión y poder otorgar mejores sueldos y mayores fuentes de trabajo. Termino solamente, compañeros, con un comentario que hace unos momentos hacía un diputado del PRI en respecto al déficit, donde decía que en la anterior administración, en el 2009, se tuvo un déficit del 5%. Es un poco abajo del 4.5%, pero les quiero comentar que hay dos puntos que no podemos perder de vista. El primero, veníamos de la mayor crisis económica financiera, 2008-2009, que ha tenido la historia de la humanidad después de la recesión del 29. Y segundo, en el 2010, después de este déficit, crecimos al 5.5%, yo se lo dije aquí al secretario de Hacienda. Ojalá, señor secretario, y venga y me calle la boca, porque el siguiente año podamos crecer al 5.5%. Espero a ver si es cierto que después de estos déficit que ustedes han pedido del 3, del 3.5 y del 4, con crecimiento del 1.2 máximo del 2%, esa es la gran diferencia, el año que entra, espero que nos sorprendan y podamos crecer al 5%. Es cuanto, señor presidente.